Hola chicos, hoy les traigo la tercera parte de Happy Wheels Uy, me hice mierda Hoy vamos a jugar la carnicería del mal En serio Es una carnicería, ya lo voy jugando pero vamos a ver No me acuerdo que había Atrás, no me acuerdo que había Qué doloroso No me acuerdo que había atrás Corazón, deja de rodar De rodar A ese corazón le encanta rodar Bueno, no importa Eh, carnicería No soltarnos, así lo hacemos más fácil Y que no me hagan chorizo, ¿no? ¡Soltate viejo! Torcete la espalda, el culo, lo que sea ¡Se murió! Uy, el fuego Qué doloroso Ahí va con toda la cara rota Toma mi espada Ahora, clavale, cuchillo, clavale Oh, fuck Foggia Foggia Toma esto Aleluya Alguém Hermes Toma parece la opción para sacar Ah, me tengo que mover, me parece, para que... Ahora trato de que mi hijo no vaya a la carnicería. ¡Hijo! ¡No! ¡No! ¡Teso! ¡Corre! ¡Temet! ¡No! ¡Teso! ¡No! ¡Teso! ¡No! ¡Teso! A ver... ¡Para la arma de la muerte! ¡Justo! ¡Justo, pero seguro! ¿Vas a esperar a que pase? ¿Eso corta? No sé si corta, chicos. Para la vaca, cuando venga, se va. ¡Me rompió el culo! Vamos a jugar con la gota. Perdóname, gota, pero... ¿Qué vas a hacer famosa de tanto morir? Uh, este ya lo jugamos. Fuck. Seis. No, en el laboratorio. Ya lo jugamos. Un nivel que nunca haya elegido el cuadro. Vamos a dejar el cuadro. A ver... Eh... ¡Suelta, vieja! Ya lo jugamos. Este juego, pero no importa. ¡Fuck me! ¡Fuck ya! ¡Fuck ya! ¡Oh, ching! ¡Dale! Comida de las compras. Compras de la comida. De la semana. ¡Dale! Toma, coca. Torcete toda. Casi muero por culpa de la coca. ¡No, gorda! ¡Anda! ¡Uy, está gorda! ¡Riper! Chicos, no sé para dónde ir. ¡Suelta! ¡Uy, Riper, chicos! Si no me equivoco, siento para el sentimiento que no hay que ir por aquí. No sé qué carajinhos hay que hacer, así que por las dudas no voy a tocar eso. ¡No! ¡No! ¿Por qué me hice que ponga acá? ¿Otra vez? Bueno. Lento, pero seguro. Ah, pues todo acá. Aguanta. Algo anda mal. ¿Esto se puede atravesar? Decime que no. No, no se puede. ¡Krefour! ¿Qué es eso? Por las dudas... Arre, hacía ruido con la boca. Arre, vamos a jugar el nivel 12. Ay, me pica el brazo. Ahí está. Dale. Esperando que algún día... Ya jugamos este, pero no importa. A ver, vamos a jugarlo de vuelta. A ver si lo podemos... ¡Oh! ¡Gorda! ¡Sorre! ¿Se acuerdan que nos quedamos varados acá? Bueno, esta vez no nos vamos a quedar varados. Esta vez vamos a saltar. ¡Bosto! ¡Bosto! Eso no hay que tocar, me parece... Sí... No sé si eso es error del juego. Para vieja, para... ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Creo que acá hay que parar... Y esperar a que venga... El inútil este, pero yo salto... ¡Justo! ¡Y Corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Corre, Forestino! A ver... Yo me voy a poner... Por las dudas me voy a poner acá. Lento, pero seguro. ¡Seguro! Chicos, me acabo de dar cuenta que son dos. ¡Para viejo! ¿Qué dicen? ¿Dónde carajo andan? Ahí, cruzan. Y yo tengo que correr justo cuando... Pasan ochenta mil años. ¡Aleluya! Dale, camioneta, vos podés llegar. Camioneta, ¿seís viva? ¿O te mató el bicho? No, camioneta, no servís para nada. ¡Para nada! ¡Absolutamente! Nadie me quiere salvar. Vamos a jugar el nivel 11. Este lo jugamos, pero... Cubitos de Minecraft. ¡Muy, fin del mundo! ¡Corre, gorda! ¡Uy, gorda! ¡Te rompiste el brazo! No importa. Es más importante vivir que perder el brazo. Dale, corre, Forest. ¡Para, Forest! No me hagas saltar todo el día. Salta, 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 salta. Salta el sapo, Pepe. Acá me parece que no me perseguía más. ¡Salta! Corre, este pan de la semana. Mejor, prefiero vivir que... Que comprar la comida. ¡Arr! Eh, acá... Yo por las dudas otra vez voy a tener que saltar. A ver, a ver, a ver, a ver. Lento, pero seguro. Chicos, eh... Esto no es la velocidad del coche. Esto es por el internet. ¿Se acuerdan que me andaba mal? Entonces por eso me ando trabado. Así que perdonen por la calidad. ¡Salta, Forest! Eh, acá no había que saltar. O sí. O qué carajillos. ¡Aleluya! ¡Que caigan más piedras! Bueno, no saltes así, vieja. No saltes festejando. A ver, que caiga... Eh, por favor, que no caiga ninguna más acá. Porque acá me va a complicar la vida. Yo acá no pasó nada. Yo me sigo moviendo. Si pierdo... ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Tres horas para soltarse, la vieja. A ver... A ver... Eh, nivel trece. ¡Ay, Dios! ¡Sushi bar! ¡Ah, no! Pues sí que iba a ser sushi bar. Eh, con sushi bar... ¡No es el juego! ¡La recontra es bien! Pero no te lo bajes. ¡Ah! 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 ¡Eres esas burda! ¡A ver! Esto va a ser muy doloroso a chico. Nunca lo jugué así que... Cinco estrellas. Ahh! Esto ya lo jugamos... ¡Uy! ¡Toma la burda vieja! Ah! No, no lo jugué así porque es muy accesible. ¡Ora! Vamos a jugarlo de vuelta. ¡Uy! Tomá la burda! Te van a romper la cara. Así. Así que correte la próxima Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Gorda! ¡No te trajes los pinchos! ¡Que te dije! Dejate de joder, corte Dejate de joder A ver el último nivel No, ya lo jugamos 800.000 veces Así que no Ni el 8 Bueno, acepto A ver, corte ¡Salta! Uy ¿Qué pasa si hago esto? ¡Yo, uncina! Pensé que llegué a romper la cabeza Bueno, no importa A ver para atrás ¿Qué carajinho hay? Quiero ir para atrás ¡No te explotes la cabeza! A ver qué carajinho hay atrás Pagué plata al pedo Pero chicos, vamos a resetear ¿Qué pasa si hacemos esto? ¡Chau, gorda! ¡Jodete! Y la gorda Salió a un cine Se le caen todas las cosas A propósito Bueno, vamos a jugar A ver si salta Y paro Hola ¿Qué tal? Me llamo Pepe Soy muy gorda ¡Arr! Ay, sí Ay, me estaba dando a mí misma ¡Arr! ¡Uy, gorda! Casi se revienta la cabeza La gordius Casi se revientius La cabeza Y la gorda es muy pesada La gorda es tan pesada que Que rompió eso Pobre gorda Ya volvió gorda ¡Arr! Cabeza gorda Cabeza flaca y cuerpo gorda ¡Arr! A ver Eh, acá ya no sé qué carajinho hay que hacer Eh Me parece que Me parece que tengo que caer Directo por abajo Porque abajo hay un hospital Hay un hospital ¡Fuck me! En todos los videos aparece eso Quiere salir en todos mis videos Esa palabra Yo voy a saltar acá A la casa blanca Porque ¡Ya parió verga! ¡Ah! Había que hacer eso Y después no me acuerdo Qué carajo Gorda Sos re inútil Así se ¿Sabés qué? ¿Sabés gorda lo que vamos a hacer con vos? Vamos a hacer esto Esto vamos a hacer Cae así Gorda Hacete mierda Uy gorda La gorda es tan gorda Que es inmortal La gorda es muy gorda Que es inmortal Bueno A ver Gorda Ya me cansé de vos Así que Toma Te voy a salvar Ahora Ay No gorda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Gorda Mantén esto así Quiero que se mantenga así Así se rompe el orto Así Así Oh Gorda Suma Gorda Es que la gorda Esa gorda no se quiere morir Así que vamos a hacer Lo del mismo No No Mejor no Mejor Mejor El El dos ¿Cómo era esto? Ya me lo acuerdo Nivel tres Bueno Se acaba el mundo A ver Que había Que había Nunca me fijé Que había Así que gorda Soltate Y Decime que hay una muerte mortal Que mortality Vamos a verlo porque Esa gorda no se va a decir A ver No Quiero matarla No quiero que viva Yo nunca lo juegué Agarra Agarra las compras Gorda O si no Te despido De mi trabajo Bueno Bueno agarraste Gracias 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 A ver gorda Ahora hacer John Cena Parece que me estoy cayendo ¿Y qué? Prepárate Eso por hacer Aleluya ¿Eso era uso de rebotar? ¿Eso era uso de rebotar? Prepárate Eso no había que tocarlo Ah Eso lo desactiva Ay me agarró y postconferencia A ver ¿Qué hay acá? Coño Quiero saber ¿Qué había? Bueno acá De nada Fogia Fogia Y el 7 Ah Ese es el que le persigue una mierda ¿No? El que está En Unautin Unautin King Don Sí Este me acuerdo Así que En Shabalio Bocopla Y el 8 Nivel 8 Ya te puse Así que No te metas En esta conversación Nivel 9 También te puse Así Nivel 10 Es la única esperanza Vamos a tratarla De una forma Muy agresiva Esta vieja Así que Con las compras Y todo Y con el auto A ver Ah gorda Cambio de opinión No te insultes Gorda No Gorda No No ¿Qué es eso? Ay Agarrate Gorda No Gorda Gorda Especial Gorda No Gorda 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 Sætla Þetta er Þeirra Sætla Sætla Menos Menos Þeirra El átó Ó Þeirra Þvíle Rompir Kulo Hvaði Þeirra Gorda Sætla Ay, sí, ya me sé la historia Ay, ¿me da esa espada? Sí, toma Ufaca Ufaca No tengo nada ¿Qué hay atrás? Para ¿Para qué hay atrás? ¿Hay una caca? Mamá Más agresiva la muerte ¿Va el coche si se termina de hacer mierda? Como yo Coche, déjate romper Ahí está Coche, coche Vamos a agarrar a mi abuelo Porque mi abuelo le atropelló Así que, esta vez lo vamos a sacar No chicos, no se lo crean No pongan así a llorar No se pongan a llorar A ver, esto me parece que se suelta No, no se suelta Así que este gordo Este gordo Un corto Así que este va a volar al infinito y más allá ¡Sí! Este gordo va a... A ver, gordo Flaco digo Como te llames Tú, como te llames Dale Dale, dale, volá No, no quiero volar el abuelo Así que vamos a hacerlo más 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 divertido No chicos, estamos volando No, chicos Me estoy cayendo Me parece Ya lo lio Verga Fuck me Y chicos, espero que les haya Y chicos, espero que les haya Otro video Dele un buen caso Bye